Ey, yo soy Perciferi y ando con... Melanie Baby Voy a resaltar al plan... Os kill talía, becky jay, chiquis Claro que... Y ya no taiauxa Queriendo besar tu boca Y ya que cuando tu me tocas Tu sabe lo que provoca Ya no no, no Ta loca Queriendo besar tu boca Play and still Becky G, las chiquis Italia die blind,onskill Quienes las que hacen las pistas Takia Yanns nuestras miradas se juntaron y la noche está para bailar ya mi cuerpo pide un baile de leche para acá yo sé que tú quieres lo mismo en la cara se te ve pero si no bailas conmigo puede que no desde que nací si una cosa así no así la estoy viendo desde que tengo su razón increíble me gusta esta fuerte y la hija de jenny rivera yo lo muevo poquita a poquitos yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá me gusta así, 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 así pasito a pasito, bailamos un ratito lo que tú me pidas te lo voy a dar todo esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti esta buena, esta divertida, es un tema alegre exacto, sabrosón, tienes ahí su coqueteo, ¿no? pas de tequila que me ponen bien activa lo que hagamos de noche se olvida dejemos que el alcohol decida cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito cuando bailo suavecito yo lo muevo poquito a poquito ¡Falda! cabroso esta parte, ¿no? como que no se me hace acordar a tiempos antiguos, así, ¿no? me lo muevo poquito a poquito y yo sé que tú quieres tocarme no tengas miedo, echa pa' acá te gusta así, 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 así pero este a este le gusta a la gente, es efectivo talidad que la rompe de equipos una parte ahora es versátil la chiquis la hemos escuchado un poco pero lo poco que hemos escuchado también tiene su flow bien sensual suavecito susurraditos todas tienen algo y un ratito lo que tú me pidas te lo voy a dar es muy bacán cada uno tiene un color blanco rojo y verde y eso como que hace el video muy dinámico bien una canción súper alegre me 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 gustó me gustó el sentido que era jocosa sabrosa un sonido muy diferente así me él no sé por qué me llevaba un poquito a como que una esencia retro no sé siento que esto lo puede bailar de niños hasta hasta mi abuelita me dientes y todo tipo de edad literal esto es chévere me gustó me gustó a mí también me gustó me gustó así que nada chicos siglos en vivo yo lo muero